Senador Sammy Meré, lo invito a un debate público sobre el Hospital San Jorge. Las últimas dos semanas lo he visto muy preocupado por el hospital, hablando sobre las virtudes de este. Estoy de acuerdo con usted en que el hospital tiene una excelente atención por parte de su equipo médico. En cuanto a eso, es el mejor, pero no escucho acerca de las dificultades que tienen los médicos para prestar una mejor atención, ya que trabajan con muchas dificultades por los problemas administrativos que supuestamente lo tienen en crisis. Usted lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, que la crisis se debe a la deuda que tienen las EPS con el hospital, que obviamente afecta su rendimiento. Solo hablan de estas deudas, pero no actúan, Por eso surgen varias dudas e interrogantes que deben ser aclarados. Una de ellas es que en tanto tiempo no han podido recuperar parte de la cartera, porque aunque en una de sus entrevistas habla sobre alguna gestión con la superintendencia, el contralor Julio César Cárdenas señala que en los hallazgos encontrados en la auditoría realizada faltan un sistema ágil, oportuno y eficiente para cobrar la cartera que adeudan las EPS. Tampoco le hemos escuchado hablar acerca de los problemas de contratación que en contadas ocasiones se ha hecho mención en medios públicos, donde se habla de 55 hallazgos administrativos y 28 hallazgos fiscales en la auditoría realizada hasta mediados del año 2019. La publicación de Caracol indica Julio César Cárdenas, Contralor Delegado para el Sector Social, aseguró que hay una pérdida de recursos públicos por obras inconclusas y deficiencia de planeación y mantenimiento en obras hospitalarias, como es el caso de la Unidad de Cuidados Intermedios, la cual se estaría convirtiendo en un elefante blanco. El hospital cerró varios servicios importantes como el de apoyo diagnóstico cardiovascular, ecocardiografía y endoscopia digestiva. Tienen en riesgo además la acreditación porque los pisos 3 y 4 no cumplen con los estándares exigidos y por esta razón y para ponerle punto final a este tema del hospital, lo invito a un debate público con todos los medios de comunicación, incluyendo los más importantes y los que se han pronunciado acerca de este tema, como La Puya, Canal Caracol, Canal RCN, medios de comunicación locales, además de los entes de control, para que participen y aclaren también sus dudas. Usted hablaría sobre lo bueno del hospital y yo acerca de los malos manejos administrativos y posibles casos de corrupción, incluyendo las contrataciones dudosas que se han tenido con la entidad como la empresa Inciso, la cual pertenece a los familiares de su cuñada, actual diputada Juliana Inciso, que aunque son contrataciones aparentemente legales, no me parecen éticas. Quiero que los peregrinos realmente conozcan ambas partes de la historia para que saquen sus propias conclusiones y terminar con este tema. Creo que una verdad a medias no es verdad. Usted mismo señala que la gente tiene desconocimiento de estos temas tan profundos y es hora de aclarar todas estas dudas que tenemos la mayoría de peregrinos por tantas noticias publicadas sobre el tema. Y en eso estoy completamente de acuerdo con usted. Hay que informar a las personas con la realidad. Yo no soy servidor público, no tengo contratación con el Estado, no soy periodista, soy un ciudadano como todos, pero me preocupo por mi región y mi país. No puedo ignorar los sucesos importantes, tanto buenos como malos. Es por eso que junto con un equipo de trabajo participamos, analizamos, criticamos y aplaudimos los hechos diarios que acontecen y se publican en los diferentes medios de comunicación. Para terminar, una frase del general José Martín, que me parece adecuada para el tema de hoy. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Quien les habla, Michel Caffron.